Infórmate Estudiantes de noveno semestre de psicología de la Uniminuto realizan entrega de mercados a los adultos mayores de Villarrufina Esta importante actividad se realizó el pasado jueves en el barrio Villarrufina que está ubicado al otro lado del río Atrato en la cabecera municipal de Río Sucio, Chocó Estamos realizando prácticas a través de la comisaría de familia donde el día de hoy vimos a bien traerle unas pequeñas ayudas unos mercados a los adultos mayores de la comunidad o del barrio Villarrufina donde estamos realizando actividades con ellos como aeróbicos, charlas donde ellos se ven muy contentos y animados Estamos viendo a bien que a los adultos que no puedan venir acá porque hay puentes, porque esto acá está inundado los que no puedan venir vamos a llevarle los mercados o las pequeñas ayudas hasta su hogar Además de esta entrega se realizaron charlas aeróbicos, integración con el adulto mayor Así lo dio a conocer la estudiante Milady Valencia Mercado quien participó de esta bonita actividad Es muy importante realizar estas actividades porque estos adultos están muy abandonados por ejemplo yo no sabía, nosotras no sabíamos que acá de este lado había una casa a compartir donde se acogen a los adultos, se les dan charlas, bueno se les quieren mucho pero ya realizando estas actividades podemos ver que ellos están muy animados y muy contentos al ver que se les tiene en cuenta La hermana María Elena Osorio es una de las integrantes de las hermanas dominicas de la presentación que han venido brindando apoyo a los habitantes del barrio Villarrufina uno de los barrios olvidados, a pesar de solo estar al otro lado del río Atrato Muy difícil, muy difícil pues sí, realmente el esfuerzo lo hace la fundación desde apartado pero para la cuestión del mantenimiento por ejemplo de esta obra que acá la inundación daña constantemente, muy difícil conseguir el apoyo económico para sostener esta obra acá A través de sus gestiones e iniciativas brindan una luz de esperanza para los habitantes de este sector del municipio en especial a los adultos mayores Voy para 7 años de estar acompañando a la comunidad tenemos esta casa acá que se llama la casa hogar, casa de los abuelos donde atendemos a toda la comunidad de Villarrufina niños, jóvenes, los abuelos por supuesto que son muy importantes aquí en esta casa y pues trabajamos de una manera integral con toda la comunidad ayudándoles día a día en la superación de todas sus dificultades tanto físicas como espirituales apoyándolos en todo buscando que todas las ayudas que se puedan traer en bien de esta comunidad se puedan realizar Aquí esperanza, la esperanza de la hermana que los socorre aquí a nosotros los viejos, la tercera era porque no tenemos más solución sino ella que los esté socorriendo aquí con la cuestión del salariacito el mercadito, la comidita y así pasamos el tiempo aquí con ella que ella siempre no los abandona los tiene en cuenta y pasamos aquí aquí en la comunidad con ella Los habitantes de Villarrufina reconocen la gestión y la labor que viene desempeñando la hermana María Elena que les ha facilitado la vida a un gran número de personas de este barrio en especial a los adultos mayores que en su mayoría son personas en condición de desplazamiento y víctimas del conflicto armado y que agradecen de todo corazón el buen gesto de las estudiantes de psicología Si es bien, lo sentimos muy bien hoy, el día de hoy porque siempre tuvimos unas colaboraciones de unas señas que les agradecemos mucho que siempre vinieron se orientaron de nosotras y hoy tuvieron la gran precaución de siempre traerlos a un mercadito eso es mucho un agradecimiento que tenemos con ellas por lo que hicieron con nosotros bueno, mucha bendición para ellas Dios las proteja y las ve Agradecidos de Dios y la hermana que nos está dando esta protección es Dios que le está dando esa y las que les trajeron aquí las mismas cosas, las mismas cosas estoy muy agradecido si, de esto aquí de las hermanas y lo que está haciendo con uno es que Dios compartir con la gente aquí siempre la hermana de Dios le está dando ese aumento y las que trajeron esas cosas es la misma cosa que la hermana vea, ponen el cuidado que los llevan su mercadito es una cosa muy buena a como estamos nosotros todos llevados aquí sin trabajo sin nada Dios está viendo todo eso sí estoy agradecido porque yo aquí para monte ya no voy yo aquí mantiene Dios y la hermana y las que trajeron en el mercado sí, sí sí, sí infórmate